Ante lo manifestado por algunos concejales, la gerente del hospital argumentó la falta de objetividad, ya que solo aspectos negativos fueron utilizados por los corporados. Por su parte, Leidy Salazar, gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón, dio su versión ante las acusaciones presentadas por los miembros del Consejo de Sonzón. Concejal, dentro de mi oficina, yo siempre le he dicho que mi oficina es una oficina de puertas abiertas y allá recibimos a todas las personas que van. Yo en ningún momento he citado al concejal José, ni siquiera tengo su número de teléfono. Él estuvo en mi oficina, efectivamente, no fue la primera vez tampoco. Él había ido antes a llevarme unas flores, cosa que le agradezco también. Pero así como yo tengo la obligación de recibir a todo el mundo, también los he recibido a muchos de ustedes en la oficina y yo tengo que escuchar también a la comunidad, independientemente de quién sea. Nuevamente, que seamos muy objetivos con este tema. Da tristeza, la verdad, que ustedes como Consejo Municipal me inviten a mostrar la gestión que se ha hecho desde la gerencia y se inicie la sesión con las peticiones o las quejas o los reclamos que los usuarios vienen a poner. Entonces, porque es que el objetivo, el objetivo o es mostrar la gestión o es resolver las quejas y los reclamos. Empezar a resolver quejas y reclamos que no tienen un soporte. Y es lo que yo siempre he pedido. Cuando vayan a poner una queja del hospital, necesitamos tener un soporte, algo que de verdad nos evidencie qué es lo que está pasando al interior del hospital. No es porque a mí me parece, no es porque yo considero, no es por eso o por lo otro. Siempre debemos tener un soporte, así como cuando nosotros damos la trazabilidad a las quejas y reclamos, damos un soporte o con la historia clínica o con los tiempos de atención o con la verificación de los procesos que se llevan. Entonces, pues me gustaría saber a qué vamos a ir enfocados en la sesión hoy del Consejo o si vamos a dar la trazabilidad a las quejas y reclamos, porque tampoco me parece justo que la gente tenga que venir acá a poner su queja y reclamo y que yo no pueda hacer una defensa de la institución. Yo sí les pido, qué pena, por favor, respeto los temas personales y si vamos a ahondar en temas personales, yo sí les pido permiso y me retiro de la sesión. Porque me parece una falta de respeto del Consejo Municipal que le estén dando prioridad a una relación personal que a la gestión que se debe hacer por la salud de los sonzoneños. A mí lo que me parece es que en este tipo de situaciones, y ya se los he pedido, hay que ser muy objetivos. Y objetivos es que objetivos no es que me pongan unas fotos de algo que no es, porque eso no fue lo que ocurrió y por eso yo les estoy mostrando un video de los hechos ocurridos. Y cuando el alcalde me hizo el requerimiento, me habló de un siniestro y de un accidente. Hable con el alcalde, así no le digo. Porque usted me está diciendo que usted le hizo el requerimiento y él me lo envió a mí. Ahí está, en el texto está, usted lo recibió. Un siniestro fue lo que el señor alcalde me pidió que reportara cuál había sido el daño de la móvil en el siniestro ocurrido. Y en ningún momento ocurrió un siniestro, ni la móvil se vio afectada por la situación presentada. Tanto las versiones que se mostraron de los concejales como de la gerente del hospital son una pequeña parte de las intervenciones que se tuvieron en el debate el día martes 2 de febrero de 2021, el cual se encuentra completa en la página de Facebook de la corporación, y las cuales Unzón TV Noticias buscará ampliar en los próximos días.